Esta es la tierra donde vivió Jesús. Una parte es árida y seca. Otra es abundante en riqueza tal como fue dos mil años atrás. Muchas cosas han cambiado desde que Jesús nació, creció y enseñó aquí. Pero en esta tierra aún se siente su presencia, aún se escuchan ecos del mundo que Él conoció. Exceptuando sus últimos días, pasó su vida en pueblos y villas del campo entre gente que vivía cercana a la tierra. Fue un judío entre judíos. La vida de Jesús fue breve, poco más de treinta años. Pero estuvo llena de tanto significado que sigue siendo el parámetro con el cual medimos el tiempo mismo. La historia de esta vida ha inspirado a pintores, escultores, artistas y cineastas a través de los tiempos y en todas partes del mundo. Las facciones que se le han asignado son imaginarias, filtradas a través de los prismas de sus propios tiempos y culturas. Ninguno de ellos supo cómo fue Jesús, cuál fue su estatura, o cómo se destacaba su figura cuando caminó por los caminos y polvosas calles de Galilea y Judea. Así, en nuestra mente, podemos escoger entre una mano delicada levantada al bendecir, o una toscamente esbozada. Un rostro amable de ojos gentiles, o un rostro apasionado con ojos fulgurantes. Una figura delgada, o una poderosa. Nadie en su época dibujó su retrato o esculpió sus facciones, ya que las imágenes estaban prohibidas por la ley judía. Ninguna de las personas que lo conocieron jamás lo describieron. De hecho, ni una palabra fue escrita sobre Jesús durante su vida. Casi todo lo que sabemos de su vida viene de la pluma de cuatro hombres inspirados, quienes escribieron mucho después de su muerte. Los conocemos como Mateo, Marcos, Lucas, y finalmente Juan. Ellos escribieron en griego, aun cuando Jesús probablemente hablaba arameo, el lenguaje de su pueblo. Cada uno de ellos narró la historia en forma diferente, pero una vez unidos, este cuarteto de sencillos pero vívidos escritos, forman la épica más influyente de todos los tiempos. ¿Y el mundo en el cual tuvo lugar esta épica? Los arqueólogos trabajan para saber más sobre él. Descubren más y más cada día, pero mucho más conocimiento yace aún bajo la tierra. Esta excavación cerca de Jerusalén ha revelado una villa de agricultores. Los científicos cavan y buscan entre trozos de alfarería, vidrio y metal, para descifrar qué tipo de villa era y para comprender qué clase de gente vivió aquí cuando Jesús caminó por estas tierras. Pero la arqueología provee tan solo algunas claves. Muchas más vienen de algunas de las personas que viven aquí ahora, conservando sus antiguas costumbres. De sus vidas vemos sombras del pasado reflejadas en el presente. Mucho se sabe ahora, y de ese conocimiento de la tierra y de la gente que ahí vive, podemos obtener nuevas perspectivas y quizá una mejor comprensión de Jesús y su tiempo. Jesús y su tiempo. La historia se inicia. En aquellos días, fue proclamado un decreto de César Augusto que ordenaba que toda la población fuera censada. Cada uno fue a ser censado en su ciudad. Cuando el emperador hablaba, la gente obedecía. Desde Roma, César Augusto dominaba un vasto imperio. Se extendía desde el norte de Europa hasta Grecia, Asia Menor, el norte de África y el Medio Oriente. El mar Mediterráneo era un lago romano. En su costa oriental estaba la diminuta tierra de Palestina. Los antiguos griegos le dieron el nombre por los filisteos que alguna vez vivieron a lo largo de la costa. Aún siendo pequeña, Palestina era un corredor estratégico entre las grandes potencias políticas. Todos los que buscaron construir imperios conquistaron y sometieron esta tierra. Los asirios, Babilonios, Persas, Alejandro el Grande, Los tolomitas de Egipto, Los seleucides de Siria. Durante más de mil años, la tierra prometida por Dios al pueblo de Israel había sido un campo de batalla. Ahora la gobernaba Roma. El poderoso imperio construido por César Augusto estaba financiado por el sistema de impuestos más sofisticado que se haya visto en el mundo. Fue para implantar este sistema que el emperador periódicamente ordenaba un censo o empadronamiento. Y José también fue desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que es llamada Belén, porque él era de la casa y linaje de David, a empadronarse con María, su prometida, que estaba encinta. El viaje de cinco días desde la villa de Nazaret no pudo haber sido fácil para María. El sol caía a plomo mientras tomaban camino al sur, hacia las colinas de Judea. Llevaban comida y agua. Por las noches exhaustos, María y José probablemente descansaban bajo el techo de algún hospitalario extraño. Era costumbre que los judíos albergaran a los viajeros en sus hogares. Mientras viajaban, María debe haber reflexionado sobre el extraordinario suceso que le había ocurrido, cuando descubrió que su hijo sería único. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, prometida con un hombre cuyo nombre era José, de la casa de David. Y el nombre de esa virgen era María. Y él llegó hasta ella y le dijo, Salve, oh favorecida, el Señor es contigo. María estaba prometida a José. Hoy día diríamos que estaban comprometidos en matrimonio. Pero el compromiso significaba algo bastante diferente, y aún sigue siéndolo para algunos judíos modernos. Una pareja no se conocía, se enamoraba, decidía casarse y anunciaba su decisión. Jamás era decisión de ellos. Era una transacción familiar efectuada para ellos por sus padres. La negociación podía ser intensa. Finalmente los padres acordaban el precio por la novia. Podía haber sido dinero. En épocas remotas pudieron haber sido ovejas o cabras, o hasta alguna forma de trabajo. Según el libro del Génesis, Jacobo trabajó siete años para pagar por Raquel. Una joven podía haber tenido trece años, y un joven dieciséis o diecisiete, aunque algunas veces se comprometía a bebés que todavía no dejaban la cuna. A menos que la pareja fuera de la misma villa, tal vez no se conocieran hasta el día de su compromiso. El acuerdo era formalizado en un documento llamado Ketuba. Estipulaba la obligación de que la novia recibiera una cierta cantidad de dinero en caso de enviudar o divorciarse. Tales documentos aún no son comunes. Dos testigos firman el Ketuba, pero para los padres un apretón de manos es suficiente. Un compromiso con las mismas obligaciones que un matrimonio duraba por lo general un año. Antes de que estuvieran juntos, ella se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. Y su esposo José, siendo un hombre justo y no queriendo traerle vergüenza, resolvió divorciarse calladamente. El compromiso como el matrimonio podían terminar en divorcio. El hombre simplemente le daba a la mujer un certificado de divorcio como este antiguo ejemplo. Todo lo que tenía que decir era, me divorcio de ti. Sin jueces ni abogados. No eran necesarios los argumentos ni alegatos públicos. Pagaría lo acordado en el Ketuba para sostenerla hasta que volviera a casarse. Pero si José hubiera acusado a María de adulterio, la situación hubiera sido muy diferente. No hubiera tenido que pagarle nada, y ella hubiera vivido en vergüenza para siempre. Aún peor, si el adulterio se hubiera comprobado, podían haberla lapidado a muerte. No con muchas piedras pequeñas, sino aplastada instantáneamente con una o dos piedras grandes arrojadas desde gran altura. Mientras él consideraba esto, he aquí que un ángel del Señor apareció ante él en un sueño, diciendo, José, hijo de David, no dudes en tomar a María como tu esposa, pues lo que se ha concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú deberás llamarlo Jesús. José y María se acercaban a Belén, pero con tal cantidad de gente, ¿dónde descansarían? Lucas nos dice, no hubo lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón es engañosa. Ese no era un mesón como lo imaginamos ahora. Eran llamados caravanerías, y se localizaban a lo largo de las rutas comerciales de importancia. Tenían gruesos muros exteriores y seguros portones como protección contra los bandidos y merodeadores que acechaban en las colinas circundantes. Piense en una caravanería como un motel bíblico, con instalaciones de primera, segunda y tercera clase. Las habitaciones de arriba se reservaban para aquellos que podían pagarlas, tal vez los mercaderes a cargo de las caravanas. Por un poco menos, las terrazas de las habitaciones superiores podían dividirse con mantas o algo similar, ofreciendo algo de privacía. Los pobres siempre podían hallar algún lugar para extender una manta en el mismo patio. Pero esto era entre los camellos y los burros con sus conductores. Y esa noche, el lugar debe haber estado especialmente saturado. Ciertamente no un buen lugar para María, que estaba próxima a dar a luz. Las rocosas colinas alrededor de Belén parecen perforadas por gran cantidad de cuevas. Si el clima era malo, los pastores protegían, alimentaban y daban de beber a sus animales en ellas. Muchas de las cuevas tenían pesebres, artesas de alimentación esculpidas de la piedra misma. ¿Acaso José y María se refugiaron en alguna de esas cuevas? La verdad es que nadie sabe exactamente en donde nació Jesús. Y mientras estaban allí, llegó para ella el tiempo de dar a luz. Y dio a luz a su primer hijo. Y lo envolvió en pañales y lo colocó en un pesebre. El recién nacido debió haber sido lavado, frotado con sal para evitar infecciones y arropado con pañales. Largas tiras de lino para mantener su cuerpo recto. Una vez al día, durante unos seis meses, el bebé sería descubierto, bañado y suavemente frotado con aceite de oliva o espolvoreado con hojas de mirto pulverizadas y vuelto a cubrir. Y en aquella región había pastores en el campo cuidando de sus rebaños por la noche. Estas palabras de Lucas nos dicen que el nacimiento de Jesús no tuvo lugar en invierno cuando celebramos la Navidad. En lo húmedo y frío de diciembre, lo peor de la temporada de lluvias, los rebaños no estarían en los campos, sino en los refugios. Los pastores aún los atienden tal como lo han hecho durante miles de años. Casi nada ha cambiado. Es una vida dura, solitaria. Durante nueve o diez meses, el pastor vive a la intemperie con su rebaño. Usando un lenguaje de sonidos y palabras, lo guía hacia el forraje y el agua. Es su medio de vida y lo protege con toda su habilidad. Rescata al caído de una grieta rocosa. Lleva al débil sobre sus hombros y peleará contra otros pastores si tiene que hacerlo para proteger su más preciado recurso, el agua. Por la noche conduce a sus animales hacia un refugio de paredes de piedra, un redil cercado con espinas. El pastor duerme cubriendo la entrada, una puerta humana con sus armas a la mano. Armado con una onda como la que usó David para vencer a Goliat y un mazo erizado de clavos está preparado para cualquier emergencia. y un ángel del Señor apareció ante ellos y la gloria del Señor brilló a su alrededor y se llenaron de miedo. No teman, pues sé aquí que les traigo nuevas de la gran alegría que llegará a toda la gente. Y esto será una señal para ustedes. Después, hallarán a un recién nacido envuelto en pañales y yaciendo en un pesebre. Y fueron de prisa y encontraron a María y a José y al recién nacido yaciendo en un pesebre. Después de ocho días, siguiendo la ley de Moisés como lo establece el Levítico XII, el infante debió haber sido circuncidado probablemente por su padre. José recitaría una bendición que recuerda el antiguo convenio de Dios con Abram. Bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios. Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado la circuncisión. Entonces le daría nombre al niño de acuerdo a la misma ley. Pasarían cuarenta días después del nacimiento, antes de que María pudiera tomar parte en cualquier ritual religioso. Después, la pareja viajó ocho kilómetros hacia el norte al templo en Jerusalén para presentar a su hijo ante el Señor. Antes de entrar al gran atrio del templo, María y José se habrían purificado por la inmersión en un baño ritual llamado Mikva. José habría ido con alguien dedicado a intercambiar monedas para cambiarlas que llevara por ciclos tirios. Las monedas de plata acuñadas en la ciudad de Tiro eran las únicas aceptadas en el templo. Después compraría el animal que sería sacrificado en el altar. El sacrificio era el propósito central del templo. Se realizaba en solemne afirmación de que toda vida pertenecía a Dios. Este sacrificio tenía aún otro significado. José redimiría la vida de su primogénito con la vida de un animal, tal como Abraham redimió la de su hijo Isaac con un carnero tanto tiempo atrás. Si José hubiera sido un hombre rico, hubiera comprado una oveja o una cabra para el sacrificio. En su lugar, la ley permitía dos tórtolas o pichones jóvenes. Cualquiera que fuera el animal, era ofrecido a Dios en agradecimiento por el nacimiento del niño. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el tiempo de Herodes el rey, se cuenta que llegaron hombres sabios desde el oriente a Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Pues hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Hombres sabios del oriente, nos dice Mateo. Épocas posteriores los han llamado reyes y los han vestido finamente. Su número ha sido calculado entre tres y doce. Aún se les ha dado nombres. Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero todo lo que en realidad se nos dice es que llegaron del oriente. Probablemente Arabia, Persia o incluso la India. También son llamados magi, la palabra raíz de mago. Eran adivinos, profetas y astrólogos muy respetados en sus propias tierras. Tales hombres estudiaban el cielo nocturno en busca de profecías o eventos importantes. ¿Qué fue lo que observaron? ¿Qué los hizo emprender esa larga jornada? ¿Un cometa? El cometa Halley pasó cerca de la Tierra en el año 12 a.C. ¿Una supernova? Ningún observador del cielo en esos tiempos registró tan monumental evento. ¿Una conjunción planetaria? En el año 7 a.C. Júpiter y Saturno estuvieron en la misma línea visual desde la Tierra tres veces. Y debieron verse excepcionalmente brillantes. Pero, ¿no fue el 7 a.C. siete años antes del nacimiento de Jesús? ¿No medimos nuestro tiempo a partir del nacimiento de Jesús? En teoría sí. Pero de hecho, nuestro calendario moderno no fue inventado, sino hasta seis siglos más tarde por un monje estudioso. Hoy día, los científicos calculan que tuvo un error de cerca de siete años. Hay aún otra evidencia. Sabemos que el rey Herodes el Grande, ante el cual fueron llamados los magos, murió en el año 4 a.C. Y sabemos que su muerte sucedió probablemente dos o tres años después del nacimiento de Jesús. Así que podemos estar más o menos seguros de que Jesús nació realmente en el año 6 o 7 a.C. Esto significa que la conjunción planetaria sucedió al menos en el periodo de tiempo correcto. O tal vez la misteriosa estrella de Belén fue una señal visible tan solo para esos hombres. Entonces Herodes llamó a los hombres sabios en secreto y averiguó de ellos el tiempo en que apareció la estrella. Acerca del rey Herodes el Grande no se necesita especulación. Es un personaje de la historia bien documentado. Pero si hubo algún retrato o escultura de él hechas en su tiempo, ya ninguna existe. Hay que imaginar su rabia cuando esos forasteros llegaron preguntando por el nuevo rey de los judíos. Herodes era el rey de los judíos y no cedería ante ningún otro. Herodes el Grande había peleado arduamente por su trono. Su padre había sido gobernador de Idumea hacia el sur y un favorito de Julio César. Desde joven Herodes mismo había desempeñado varios puestos bajo el gobierno romano. La segunda de sus diez esposas era una princesa de la familia real judía gobernante. Era todo un maestro de los ataques políticos internos. A la edad de 35 años había sido nombrado rey de los judíos por el senado romano gracias al patrocinio de las tres personas más poderosas del mundo. Marco Antonio, gobernante de los dominios orientales de Roma. Su amante, Cleopatra, reina de Egipto. Y Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, entonces gobernante de los dominios occidentales de Roma. Pero Herodes era solo rey de nombre. Antes de poder reclamar el trono, tenía que tomarlo del títere reinante instalado por un imperio rival del oriente. Le costó tres años de sangrienta guerra civil y la ayuda de las tropas romanas y sirias. Pero triunfó. Jerusalén fue casi destruida en la batalla final. Herodes no fue bienvenido por sus nuevos súbditos. Estaba asentado en el libro del Deuteronomio. No podrás tener por rey a un extranjero. Y muchos consideraban a Herodes un extranjero, de Idumea, descendiente de enemigos tradicionales de los judíos. Los idumeos habían sido convertidos al judaísmo por la fuerza cien años atrás. Pero aún eran vistos con desconfianza por muchos. Herodes comenzó su reinado ordenando la ejecución de cientos de personas influyentes, incluyendo muchos del consejo gobernante llamado Sanedrín. Llegó a confiscar sus vastas propiedades y todo lo que pudiera obtener de su opulencia. Importó una nueva aristocracia. Opulentos judíos de Babilonia, Alejandría y otras partes del mundo romano. Gente que le debiera su alianza. Sobre todo, Herodes necesitaba un aliado en la poderosa posición de gran sacerdote del templo. El supremo dirigente religioso en una tierra donde la ley religiosa era la única ley que la mayoría de la gente respetaba. Los reyes de la dinastía judía anteriores a él habían tomado ese oficio para ellos mismos, pero Herodes sabía que nunca podría dar ese paso. El actual sacerdote era un príncipe de esa misma dinastía, el hermano de la segunda esposa de Herodes. Herodes lo mandó a asesinar. Designó un nuevo gran sacerdote de Babilonia, un hombre sin ninguna relación con la antigua aristocracia de Jerusalén. El poder de Herodes dependía de una policía secreta y una red de espías. Un formidable cuerpo de guardaespaldas lo protegía y mantenía un ejército de mercenarios extranjeros siempre alerta. Con su poder consolidado, Herodes se dedicó a reconstruir Jerusalén, destruida por su propia guerra. Fue el comienzo del programa de construcción más ambicioso que el mundo hubiera visto jamás. Miles de artesanos y obreros fueron empleados durante décadas. Sus pagas provenían de fuertes impuestos. Se reconstruyeron las murallas de la ciudad. Una nueva fortaleza se erigía sobre el antiguo templo, opacándolo con su romana majestad. La llamó Antonia, en honor de Marco Antonio. Había un teatro estilo romano y un hipódromo para las carreras de carros, competencias atléticas al desnudo y juegos de combate de vida o muerte. Todos ellos altamente ofensivos a la sensibilidad judía. Su propia casa, un palacio fortificado en la elitista parte alta de Jerusalén, hacía parecer pequeñas a las mansiones a su alrededor. Afuera de Jerusalén, el ritmo de la construcción no era menos frenético. A través de todo su reinado erigió monumentos, jardines, baños romanos, acueductos y caminos pavimentados. Se hizo construir muchos opulentos palacios en esas tierras. Uno estaba en el cráter de esta montaña de forma volcánica. Pero este no es un volcán. Un cerro cercano fue demolido parcialmente como material para crear un cono escarpado y liso, inescalable por algún enemigo. Había solo un camino hacia arriba, una escalera de piedra por adentro de la montaña. El camino que la rodea es una adición moderna. Dentro del cráter había un enorme palacio con patios columnados y grandes extensiones. Tenía suficiente agua y alimentos para mantener un ejército durante meses. Llamó a este complejo el Herodium, en honor a sí mismo. Fue tan solo una de la cadena de fortalezas que protegían a Judea en sus fronteras del sur y del este. Otro eslabón de esa cadena era la inexpugnable Masada. Aquí, sobre una roca aislada que se levanta a unos 400 metros sobre el nivel del mar muerto, Herodes tenía no uno, sino dos lujosos palacios. Rodeando el borde de la meseta había una muralla de tal espesor que contenía habitaciones. En la punta norte estaba el retiro personal de Herodes, el palacio colgante. Estaba construido en tres niveles cortado sobre la cara del acantilado. En la cima, el palacio principal completo, con baños estilo romano. Abajo había pabellones columnados, comedores y áreas de hospedaje. Para proveer agua al complejo fueron construidas presas en dos barrancos cercanos. El agua era guiada por medio de canales hasta una cisterna con capacidad de 42.5 millones de litros. El agua era llevada a la cima en recipientes uno a uno por los esclavos. En este encombrado retiro, Herodes podía vivir lujosamente a salvo de cualquier ataque. Herodes reconstruyó ciudades antiguas y las convirtió en nuevas. Transformó una villa del Mediterráneo llamada la Torre de Estrato en el único puerto marítimo del reino. Por medio de una verdadera hazaña de ingeniería, construyó el primer puerto hecho por el hombre mar adentro. Llamó a la ciudad cesárea para honrar a su antiguo patrón, Octavio, quien ahora era el nuevo emperador César Augusto. Esto es todo lo que se conserva del puerto artificial de Herodes. Aquí y en otras ciudades a lo largo de la costa vivían griegos, romanos, sirios y otros, apartados de la población judía. Estos ciudadanos gentiles del reino de Herodes tenían sus propios altares y templos para adorar a sus propios dioses. Se produjo un enorme conflicto entre esta gran población pagana y los judíos del reino de Herodes, cuyo primer mandamiento era no adorarás a otros dioses más que a mí. Pero ni el mismo Herodes pudo permitir altares paganos en Jerusalén. Aquí le dio al pueblo judío un monumento que sobrepasaría a cualquier otro en el mundo. Más de una década antes del nacimiento de Jesús, Herodes comenzó a reconstruir el templo, el corazón mismo de la observancia religiosa judía. Quiso superar al legendario templo de Salomón, destruido unos cinco siglos antes y más tarde reemplazado por una estructura modesta. El monte del templo era demasiado pequeño para los grandiosos planes de Herodes, así que lo hizo agrandar construyendo gigantescos muros de contención en los valles fronterizos. Estas piedras son todo lo que queda de la muralla que sostenía la parte occidental del inmenso patio exterior del templo. Cada una pesa varias toneladas. Eran transportadas como pilares redondeados, luego eran rodadas hasta el templo, después eran cortadas en cubos y colocadas en su lugar. Hasta la fecha, este sitio continúa siendo sagrado para los judíos. Con todo, Herodes sabía que era odiado y resentido por muchos. El puñal de un asesino era un peligro siempre latente. Aún algunos de los hijos de Herodes conspiraron para asesinarlo, así que mandó ejecutar a varios de ellos. Al envejecer, veía enemigos en todas partes. Un cambio en Roma podía significar el fin para él, luchando contra una invasión como la que él mismo alguna vez dirigiera. Cualquier revuelta popular, cualquier dirigente carismático podían unir a la gente en su contra. Su poder era lo único que tenía. El Herodes que hallaron los magos era un tirano envejecido, enfermo de cuerpo y mente, enfurecido por sus palabras sobre algún otro rey de los judíos. Y los envió a Belén diciendo, vayan y busquen al niño y cuando lo encuentren denme aviso para que yo también vaya y lo adore. Cuando hubieron escuchado al rey, se fueron y oh portento, la estrella que habían visto desde el oriente fue delante de ellos hasta colocarse sobre el lugar donde el niño se encontraba. Los magos se inclinaron y ofrecieron sus obsequios. Oro. Mirra, una resina aromática casi tan valiosa como el oro por su uso en perfumes, medicinas y aceite sagrado. Y franquinsienso, otra resina que era quemada como incienso en el templo. Los magos jamás regresaron con Herodes sino que abandonaron el país sigilosamente. Herodes en su trastornada furia ordenó la atrocidad por la cual su nombre ha sido desde entonces recordado. Todo niño varón nacido alrededor de Belén durante los dos años precedentes fue asesinado. La historia registra muchos hechos sangrientos cometidos por Herodes el Grande pero solo el Evangelio de Mateo relata esta masacre de los inocentes. Basándose en la población estimada de Belén en esas fechas murieron tantos como 25 niños. Pero advertidos por un sueño José, María y Jesús ya iban en camino hacia Egipto. Se habrían unido a alguna caravana en la bien transitada ruta comercial a través del infernal desierto del Sinaí. Era una larga jornada. Solo se podían cubrir cerca de 24 kilómetros por día bajo el brutal calor. Con cierta frecuencia descansarían en alguna caravanería del desierto que daba servicio a los mercaderes. ¿A dónde exactamente llegaron en Egipto? Pudo haber sido a la fértil tierra de Goshen en el delta del Nilo o tal vez tan lejos como Memphis. Había muchas y bien establecidas comunidades judías a través de todo Egipto. Remontándose al primer terrible exilio cuando los babilonios conquistaron Judea la mayor estaba en Alejandría una bulliciosa ciudad portuaria de cerca de un millón de habitantes. Puede haber sido similar a esta. Alejandría se jactaba de tener una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo y una poderosa fuente de luz el Faros que dominaba su bahía. Aquí José pudo haber encontrado trabajo como carpintero y una comunidad en la cual su familia sería bien recibida. Dondequiera que la familia se haya asentado fue a una gran distancia de Nazaret. Pero cuando Herodes murió he aquí que un ángel del Señor apareció ante José durante un sueño en Egipto diciendo levántate toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel pues aquel que deseaba la vida del niño ha muerto. Herodes murió en el año que para nosotros es el 4 a.C. en su palacio de Jerico. Sus funerales fueron espectaculares. El largo cortejo incluía a su familia guardaespaldas, músicos, plañideras profesionales y un bien pagado ejército. La procesión serpenteó a través de las colinas de Judea por cerca de 30 kilómetros. Desde Jerico hasta la gran fortaleza de Herodes el Herodium. Allí fue enterrado pero su tumba jamás ha sido descubierta. César Augusto dividió el reino entre los tres hijos que sobrevivieron a Herodes pero no le permitió a ninguno de ellos el llamarse rey. Roma ya no quería más reyes de los judíos. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca o gobernante sobre Galilea y Perea. Filipo sobre Batanea y Traconítide. Arquelao recibió las ricas pero problemáticas tierras de Samaria, Judea e Idumea. Arquelao fue igualmente brutal que su padre pero no poseía ninguna de sus habilidades políticas. en el lapso de un mes comenzaron los levantamientos alrededor de Jerusalén culminando en disturbios durante la semana de Pascua que fueron furiosamente sometidos por las tropas sirias llamadas por Roma. Unas tres mil personas murieron. Dos mil fueron crucificadas. No es de sorprender que José y María evitaran Judea en su camino a Nazaret en Galilea con su pequeño hijo. La campiña de Galilea es rica y hermosa tanto ahora como lo fue en esos días. La ciudad de Nazaret por el contrario ha cambiado mucho desde entonces. Los primeros pobladores construyeron sus hogares sobre la protegida ladera que domina el fértil valle de Jezreel unos dos mil años antes del nacimiento de Jesús. La vida en la villa no había cambiado mucho durante ese tiempo. El joven Jesús debe haber sentido el abrazo caluroso de este pequeño pueblo agricultor al fin en casa entre los suyos y sus vecinos. Aquí en esta reconstrucción de una villa del siglo primero en el moderno Israel podemos observar la clase de vida que conoció Jesús mientras crecía. Padres, hijos, adultos solteros, hijos casados y sus esposas vivían todos bajo el mismo techo. Un hogar sencillo con una o dos habitaciones para todo propósito. La familia era el corazón de todas las cosas y todos tenían asignada su tarea para mantener el bienestar familiar. Los pequeños, niños y niñas por igual ayudaban a sus madres con las tareas de manejar y administrar la casa desde el amanecer hasta el ocaso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Nidda! ¡Gracias! 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 Algunas vasijas y utensilios La gente trabajaba en el exterior Mientras pudiera hacerse El agua provenía del pozo del pueblo El pozo era un lugar de reunión Un centro social Cada mujer del pueblo debía efectuar Varios viajes al día Para extraer el agua para cocinar Lavar y otras labores domésticas Tan pronto como un niño Alcanzaba la edad suficiente Comenzaba a aprender el oficio de su padre Nazaret era conocida como una villa de carpinteros José era uno de muchos Que practicaban este altamente respetado oficio El taladro de arco Era tan solo una de las herramientas Que el artesano debía dominar Su trabajo tal vez incluía La fabricación de puertas Que serían colocadas sobre gosnes de cuero Carruajes con ruedas radiadas Platos de madera de olivo para la mesa Y herramientas para la granja Tales como este arado El carpintero llevaba el arado Con el herrero de la villa Para ser terminado Ambos artesanos a menudo Colaboraban en la fabricación de herramientas Mientras que un aprendiz mantenía el fuego vivo en la forja El herrero le daría forma a la reja del arado Esta reja superficial es para uso en tierra rocosa La tierra más suave necesitaba de una más larga De mayor profundidad La tierra más suave Las mujeres molían el grano a mano Preparando la masa y dejándola reposar Para hacer el pan familiar de cada día Parte de la comida se cocinaba En pequeños hornos de barro Pero en una aldea del tamaño de Nazaret Probablemente se jactaran de contar Con un horno comunal Donde las mujeres llevarían sus hogazas Para cocinarlas Los obreros y artesanos Rara vez recibían dinero Dentro de su comunidad Un alfarero podía cambiar sus productos Por carne de ave fresca Un carpintero por una fina canasta El sistema de trueque Era la base de la economía de la aldea Era tarea del escribano de la villa El mantenerse al tanto de las transacciones A largo plazo o muy complicadas Era un especialista en las artes De la lectura y la escritura Escribía las cartas de la gente Asentaba contratos matrimoniales Facturas de venta Cualquier cosa que requiriera registrarse Y fue de un hombre así Que Jesús había aprendido A leer y escribir Se requerían canastas De todos tamaños y formas Algunas eran tejidas de bejuco Otras de las hebras que crecen Entre los racimos de dátiles De las palmeras Galilea había sido bendecida Por sus ricos campos de lino Y era famosa por los linos finos Producidos en sus pueblos y aldeas Las fibras cortas Se cardaban como hilaza O hilo grueso Las fibras largas Se convertían en hilos finos Los de mejor calidad Se empleaban para la confección De túnicas de lino blanco Para los sacerdotes del templo Uno a uno La tejedora pasaba Los hilos cruzados a través Y los colocaba firmemente En su sitio Los hilos verticales Se mantenían en tensión Mediante pesas de barro El barro provenía De la tierra Alrededor de la aldea El material en bruto Debía ser limpiado Y filtrado A través de tres depósitos De agua El barro puro Se colgaba Para drenarse Después El alfarero Le daría formas Como lámparas de aceite Jarras Hoyas de cocina Vasijas Ánforas para el vino Finalmente Era endurecido En un horno Mucho del trabajo Del alfarero Era sencillo Y utilitario Simples utensilios Para satisfacer Las necesidades cotidianas Una de las labores Del ama de casa Era la de ordeñar A la cabra De la familia Y usaba la mayoría De la leche Para hacer quesos Y laven Una forma De yogurt ácido La leche fermentada Se convertía en laven Dentro de un cuero De cabra Se le mantenía Balanceándose Mientras el líquido Escurría del requesón Para hacer quesos duros Se vertía la leche De cabra En una manta de lino Después se envolvía Y se ataba por arriba Cuando el suero líquido Había sido filtrado El rico queso Estaba listo Para la alimentación De la familia Al final de un largo día La madre Encendía lámparas Con aceite de olivo puro Y las colocaba En sus nichos Eran la única fuente De luz En los hogares De la villa Y su humo Llenaba las casas Con clima agradable La gente de la aldea Prefería tomar sus alimentos Sobre los techos De sus casas También dormirían allí Cuando pudieran Extendiendo sus mantas A cielo abierto Desde temprana edad Jesús debe haber aprendido La Torah Los cinco libros De Moisés El Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Igual que estos niños Judíos modernos Habría contestado Las preguntas De su maestro Acerca de los patriarcas Abraham Isaac Y Jacob Así como otras Grandes figuras Del pasado Su mente joven Debe haber absorbido La historia De su pueblo Y el conocimiento De que la obediencia A Dios Estaba en cada aspecto De la vida Este aprendizaje Debía haberse dado En hebreo Un idioma distinto Al arameo Que era el que Usualmente se hablaba Conforme fue creciendo Estudió la palabra De los profetas Los salmos Y los libros De la sabiduría Y aprendió Las bases Para interpretar Estas escrituras Durante su adolescencia Debe haber tratado Cuestiones Sobre ley oral Las continuas Interpretaciones De las rígidas Leyes de la Torah Tal como se aplicaban A las cambiantes Realidades cotidianas Los sabios Discutían tales temas Como los que Estos estudiantes Analizan de un antiguo texto La cuestión No debe trabajarse En sábado Pero ¿Será correcto Montar un burro Para informar De la aparición De la nueva luna En la noche del sabat? Tal aparición Establecía el comienzo De un nuevo mes Y en una noche nublada Pocos podrían observarla Debían ser informados La discusión continúa Pero al final Se decide Que es permitido Montar un burro En la noche del sabat Solo con ese propósito La feliz observancia Del sabat Debe haber sido Tan importante Para Jesús Como lo es Para los judíos De hoy Desde el ocaso Del viernes Hasta el atardecer Del sábado Todo trabajo Se suspende En preparación Los compradores Se apresuran Alrededor del mercado Efectuando compras De última hora Cocinar se considera Como trabajo Por lo que todas Las comidas del sabat Deben prepararse Previamente Al irse perdiendo Al irse perdiendo La luz del día Los vendedores Se apresuran A cerrar sus tiendas El mercado Gradualmente Se torna Reverentemente silencioso Mientras el sol Se oculta En el horizonte La observancia Familiar del sabat Comienza La mujer De la casa Enciende Las velas Del sabat Mientras Recita Una oración Tal como la gente De esta comunidad Jesús y sus vecinos Se habrían reunido En la sinagoga Para leer De las escrituras Probablemente guiados Por los ancianos O los escribas Después A casa Para la cena Del sabat Precedida Por una bendición Del vino Y el pan Con esta oración El kidush Del sabat El patriarca De la familia Rememora la tarea De la creación De Dios Cuando el cielo Y la tierra Y todo lo que nos rodeaba Habían sido terminados Y Dios descansó De su trabajo En el séptimo día Después continúa Dando gracias A Dios Por la bendición De haberle dado A su pueblo El día sábado Como herencia Luego bendice el vino Dando gracias a Dios Por haber creado El fruto de la vida Después bendice el pan Agradeciendo a Dios Por los beneficios De la tierra Junto con la sal El pan representa Los elementos De la vida El día sábado En sí mismo Es dedicado A la oración Y las lecturas De la Torah Los profetas Y los salmos Desde temprana edad Jesús debe haber anticipado Las tres grandes festividades Religiosas Que marcan cada año La gente se desplazaba Hacia Jerusalén Hoy día Los judíos Oran en el muro occidental Pero cuando vivió Jesús Iban a ofrecer Sus sacrificios En el templo Jesús debe haber esperado Estas festividades Y peregrinajes Un festival De varias semanas Durante el verano Este El festival De los tabernáculos En el otoño Y en la primavera La gran festividad De la Pascua Ahora sus padres Iban a Jerusalén Cada año Durante la fiesta De la Pascua Y cuando cumplió Doce años Asistieron De acuerdo A la costumbre A los trece años Por tradición Un niño judío Se convierte En hombre Así es que fue apropiado Que el joven Jesús Se uniera A la peregrinación De la primavera Hacia la ciudad santa La Pascua Atraía hacia Jerusalén A miles de judíos De todas partes Del mundo El corazón De la celebración Era una fiesta El sacrificio Para conmemorar La salvación De los hijos De Israel De su esclavitud En Egipto Miles de corderos Eran sacrificados En el templo Como ofrendas A Dios Después La carne asada Era consumida Durante la fiesta Acompañada De pan sin levadura Tal como lo cocinaron Los israelitas En su retirada Comían hierbas amargas En memoria Del sufrimiento Del pueblo Cuando fueron esclavos Del faraón ¿Por qué es esta noche Distinta de las demás? Preguntaría un joven Y un anciano Le daba la respuesta Con las mismas palabras Que él escuchó Cuando niño Narrando de nuevo La historia del éxodo Tal como ha ocurrido Cada año En la Pascua Durante centurias Y aún ocurre hoy día Y al joven Le sería recordada De nuevo La profundidad De sus propias Raíces espirituales En el pasado de su pueblo Cuando la festividad Hubo concluido Mientras regresaban El niño Jesús Se quedó atrás En Jerusalén Sus padres No lo sabían Pensando que venía En la caravana Concluyeron otra jornada De un día Y lo buscaron Entre sus parientes Y conocidos Cuando no lo hallaron Regresaron a Jerusalén En su búsqueda Después de tres días Lo encontraron En el templo Sentado entre los maestros Escuchando Y haciendo preguntas Y todos los que lo escucharon Quedaron asombrados De su entendimiento Y sus respuestas Y su madre le dijo Hijo mío ¿Por qué nos has tratado así? Sabe que tu padre y yo Te hemos buscado ansiosamente Y él respondió ¿Cómo es que me han buscado? ¿No supiste que estaría En la casa de mi padre? Y ellos no comprendieron Las palabras que él pronunció Y entonces volvió Con ellos Y regresó a Nazaret Y fue obediente Con ellos Y su madre Guardó todo esto En su corazón Y Jesús creció En su sabiduría Y estatura Y en gracia Con Dios Y con el hombre Y en gracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!